Roquera, todo listo para la partida, 7 furlones, 1400 metros, todas alineadas, listas y allá van, largada pareja, ahora retrasa Olympic Queen queda en el último lugar, por la parte exterior Roquera, por el centro Afefeire, por dentro Cuninha Pegasus a buscar el primer lugar en el cuarto puesto, Princesa Delta Quinta está atacando, la de caro a la parte está Lady Caladrelli, por dentro Gran Primavera, del primero al sexto lugar apenas hay 4 y medio, a 8 en el penúltimo puesto anda, Pati Pati se quedó en el último, penúltima del 7 Miss Camila y lejos a 16 largos anda en el último lugar, Olympic Queen abrieron en 23 segundos, clavados, dominando por la parte central de la pista el ejemplar Afefeire, un largo claro sobre Cuninha Pegasus en el tercero Gran Primavera que busca la parte exterior, el cuarto lugar es para Roquera, quinta Pati Pati que viene a buscarlas, después está tratando de mejorar por la parte central de la pista Lady Caladrelli, retrograda la de caro con Princesa Delta, última Miss Camila, 550 metros para el final, Afefeire adelante, ataca Gran Primavera por la parte exterior y Cuninha Pegasus busca el riel cuando giran la última curva, entran al derecho, Afefeire dominando, se abre ligeramente Afefeire pero mantiene la ventaja, Cuninha Pegasus carga para el segundo puesto y Pati Pati ataca en los últimos 200 metros, Afefeire se escapó y ya está escrito el triunfo de Afefeire, la pupila del Estud Corpo de Lieve por 5 y medio, parando Afefeire. Segunda Pati Pati, tercera Gran Primavera, cuarta Cuninha Pegasus, quinta Miss Camila, después Roquera, Olympic Queen Lady Galadriel, la de caro y última Princesa Delta.